Ya se fue la luz, no hay nada que perder Y yo estoy en la esquina, mirando el tiempo correr Solo moriré, viviendo la ciudad, aguantando el frío De algún invierno sin sol Quiero hoy vagar, solo y sin razón Caminar por Callao Llegar al río y fumar Libre hasta las seis Siempre hay donde ir Y después volver a casa, ponerme el saco Voy a trabajar Salgo al campo en tren Me acompaña el sol y el azul Merlot Me canta esta canción Quiero hoy vagar, solo y sin razón Caminar por Callao Llegar al río y fumar Caminar por Callao Llegar al río y fumar Ya se fue la luz Ya se fue la luz Es una libélula Es un anatema Está en el diccionario Yo la vi Cuando volaba encima de las mesas Me sonrió en silencio Ella es el mejor programa para un fin de semana largo No dice las palabras que están equivocadas Y habla con posdatas Cuando seres extraños habitan su cuerpo Ella busca un detalle para desaparecer Para desaparecer Ella finge vocabularios, parece confundida Y ese es su regalo Y ese es su regalo Yo le toco el tema 8 Me dicen un susurro Será que te amo mucho Es una libélula Es una libélula Es un anatema Está en el diccionario Yo la vi Cuando volaba encima de las mesas Me sonrió en silencio Cuando seres extraños habitan su cuerpo Ella busca un detalle Para desaparecer Para desaparecer Es una libélula Es una libélula Y cuando esta se fue Es una libélula Y cuando esta se fue Yo creo que esta Se fue Yo creo que esta Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Ya no quiero recordar Lo que hice ese día Si fui o si volví Si tenía expectativa Hoy te vuelvo a imaginar En Madrid o en cualquier sitio Todo el tiempo que pasó Lo retuve detenido Tantas veces te encontré Te perdí en el mismo sitio Vos y yo éramos la eternidad Recitándonos al oído Ya no me escribas Palabras de amor Hoy ya no suena Adivino dónde estás Y te llevo aquí Conmigo Esta noche puede ser tan especial El azar Hoy me lo dijo En los mapas yo encontré El sentido Del olvido Todo lo que veo pasar Es inevitable lo mismo Ya no me escribas Palabras de amor Hoy ya no suena Tantas veces te encontré Te perdí Te perdí Y en el mismo sitio Vos y yo éramos la eternidad Recitándonos al oído Palabras de amor Palabras de amor Palabras de amor Palabras de amor Ya no me escribas Palabras de amor Palabras de amor Hoy ya no suenan Al menos hoy Al menos hoy Ya no me escribas Palabras de amor Hoy no hace falta Al menos hoy 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 Al menos hoy